Cuando vayas a la turba La tumba del suicida A ver los desengaños de su suerte Recorre los senderos de la vida Que por un desengaño vio la muerte No vayas a decir que por ti vengo No vayas a decir que por ti muero No vayas a llorar cuando me lleven En una negra caja al seno interior Dos años para mi son como un día Los días para mi son un minuto Queriendote yo a ti Tu anecio y luto Creyendo que algún día serías mía Y no llores mija Cuando me estén llevando Al salitral de la diecisiete No duermas como yo Que duermo un sueño Libre de toda angustia y de tormento Mejor quisiera ser el sentinela De la triste comarca de los muertos Adiós para siempre Mujer querida Ya me despido triste de este mundo Con un dolor muy grande y una herida Que fue rápidamente de un segundo Gracias por ver el video